Hola, bienvenidos al canal de Noticias Albatros 90, últimas noticias actualizadas durante el día. El cantautor comenzó a encontrarse mal la semana pasada, el cantautor Roberto Carlos, ha fallecido repentinamente a los 80 años. La encargada de hacer pública la noticia ha sido su compañera, la cantautora Erika Ender. Nunca se sabrá si su muerte se podría haber evitado, pero el cantautor falleció tras visitar varios hospitales. El colapso es tan grande que no encontró diagnóstico en los dos primeros centros a los que acudió. Según el relato de la cantautora, a Roberto Carlos, no le pasaba nada, aparentemente. Un jueves empezó a encontrarse mal y sufrió un desmayo, así que se embarcó en el periplo habitual de buscar un hospital que le atendiese en Caracas. Finalmente fue atendido en el tercer centro al que acudió. Obtuvo un diagnóstico, le dijeron que no sabían que le pasaba y lo mandaron a casa. ¿Qué si reposo, que si amoxicilina, que es de los pocos medicamentos que todavía se encuentran con seguridad en las farmacias, que si en unos días le harían alguna prueba para dilucidar el origen de su dolencia? Sin embargo, falleció antes de tener que regresar al centro médico. No llegó a las pruebas, asegura Erika Ender. La última vez que la cantautora pudo hablar con Roberto Carlos fue este lunes, apenas una hora antes de que falleciera. Me mandó un mensaje de audio porque no tenía fuerza para escribir, me dijo. Cuando lo escuché se me pusieron los pelos de punta. Algo raro pasaba a asegurado. Lo notaba en su voz, en su respiración, haciendo un sobreesfuerzo para comunicarse conmigo, porque Roberto Carlos siempre pensaba en los demás porque era demasiado generoso como para no responderme. Roberto Carlos podría estar en riesgo ante COVID-19, habría cancelado conciertos en México. Roberto Carlos tiene una gira en México que podría estar en peligro ante la crisis sanitaria causada por el coronavirus. Hasta el momento, no hay algún comunicado y las redes sociales del brasileño se mantienen activas y sin actualizaciones relacionadas con su estado de salud. Además, los boletos de su concierto siguen a la venta en las plataformas. Uno de los mayores problemas para los artistas en pleno 2022 es el hecho de que cuando todo parecía haberse reestablecido, se detuvo de nueva cuenta la industria como consecuencia de una cuarta ola de coronavirus en México y una sexta en el mundo entero. A razón de ello, es probable que Roberto Carlos cancele sus presentaciones en nuestro país. Muchos han sido los exponentes musicales que deciden cancelar o posponer sus giras en medio del brote, mientras que algunos más siguen en pie con sus tours, aún a pesar de las condiciones sanitarias. No obstante, en el caso del cantante brasileño sería un problema aún más delicado. Y es que de acuerdo con trascendidos que se dieron a conocer en redes sociales, el cantante estaría contagiado de COVID-19, razón por la que tendría que posponer sus conciertos en nuestro país, y es que tiene fechas en febrero y marzo de 2022 para recintos como el Auditorio Nacional. Gracias por ver el video.